¡Bandía! ¿Sale igual? Pero bájalo, bájalo un poco más ¿Vos qué decís hermano? ¿Que lo dejemos de todo lo que está? Para que informe ¿Un poco más? ¿Esta es la última? Un lento no puede ser, José No, no, no... ¿Qué fue? ¿Un barco? ¿Algo de Vicentro Teni? ¿Cuál es cuál? No sé, no sé No, eso no hace mucho que nunca toco No es nada, pero si te equivocas, vayamos a tocar Claro, podés tocar el Chironieto en el cambio, alguna de esas Ah, de esas, de esas Claro, es verdad Está, ya vemos que ya no... Pero pará, primero Cambiás de que misma palma tenés que tocar, que ya está grabada la del... Acá viene el cambio ¿Verdad? 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 No, no, vamos Pero no, si va pa' mí y así no te puede ser ¿Listo Ruso? Bueno y así estamos cerrando entonces este... Este bloco vamos a tenerlo... Vamos a tratar de tenerlo todos los sábados Le agradecemos mucho a... A Luciano... No, está apagado, no quiere tocar porque está apagado ¿Eh? Qué cosa seria usted Le agradecemos a Luciano Corradini que... Que viniste Lu, eh, gracias por... Por estar acá, por... Bueno, aceptar el... Como es la invitación que nosotros te hicimos Y para todos los chicos que tengan ganas de... Bueno, de mostrarle a la gente El instrumento musical que saben tocar Este... Las destrezas gauchas que tienen Si saben zapatear, todo... Bueno, todas las cosas Colón 949 Si saben hacer magia En Colón 949 O al 2096 Y vamos a tratar de tenerlos todos los sábados En este... En este espacio ¿Con qué nos despedimos Lu? Viento de cambio Con viento de cambio Bueno... Esa... ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.